Jorge Enrique Hernández, Preciado, es exdirigente sindical, en este momento es dirigente de un sector muy amplio del magisterio jalisciense, como es el de la tercera edad. Entonces, en este caso, Jorge Enrique Hernández, cuando tú estabas en plenitud en el ejercicio del magisterio, ¿te visualizabas viejo, jubilado? Fue uno de mis sueños, y una meta, me produjo una meta, llegar a viejo, a los 60 años, ese fue mi primer meta, llegar a 60 años. Y cuando tuve la oportunidad de que los compañeros me hubieran elegido ahí para la sección 16 del CENTE, bueno, realizamos algunas actividades en beneficio de los adultos mayores. Como facilitador, ahí te va, no, yo ni líder, soy facilitador, no, 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 soy facilitador. Y en estos momentos, te quiero decir que el Sindicato Nacional organizó un FODA, una planeación estratégica, y dentro de las debilidades se vio que no había una agenda para los pensionados y jubilados, o para los adultos mayores. Y entonces, el señor secretario, el maestro Juan Díaz, me habló, y durante el año pasado, durante una semana estuvimos trabajando con dirigentes de los pensionados y jubilados, haciendo una agenda. Bueno, ¿qué resultó? Que dentro del programa nacional hay un área que se llama el sindicalismo de servicios, y ahí se incluyó lo del envejecimiento activo. Que puede beneficiar en estos momentos a 700 mil pensionados y jubilados que hay en el Sindicato de Educación, en el CENTE, a nivel nacional. 700 mil. 700 mil. Oye, pero si los maestros son un millón. Y, y, pero espérame, pero 700 mil jubilados hay. Pero, se calcula que en 5 años más, vamos a llegar al millón de jubilados, de pensionados y jubilados. Por un millón 200 mil que están en activo, las relaciones de uno a uno. En el Issste hay unos estudios que en 1980 había 20 activos por un jubilado. Y creo que ahorita hay 2.8 activos por un jubilado. Es decir, tener más años con calidad y saludable requiere reflexión y estudios muy serios, porque es un hecho inédito también a nivel mundial. Ya existimos jubilados de la jubilación. 30 años de servicio por 30 años de jubilado. Pero, a ver, te pregunto una cuestión. ¿Quién va a sostener una carga tan pesada de un maestro jubilado por uno activo? Hay una cuestión. Oye, ¿cómo puede incorporarse a ese millón de jubilados a que produzca algo para que la carga sea más ligera? Y no, y es que nosotros los jubilados somos los que estamos queriendo promover eso. Queremos ser útiles y productivos y no ser una carga. No, pero además, yo te quiero decir que es importante este tema porque incide no solamente en la familia, en la sociedad, en las instituciones. Incide en el crecimiento económico, incide en el ahorro, incide en la inversión, incide en el consumo, incide en el trabajo, incide en la seguridad social, en el ocio y en la política. Incide en todos, pero lo debemos ver con más seriedad, no desde el campo asistencial. ¡Qué bueno que existe el campo asistencial! A ver, dinos tres cosas que puede hacer un maestro jubilado para producir. Tres cosas. Una, acudir, crear espacios para su superación. Ya no la casa del pensionado y jubilado a la antigüita para que vaya a matar el tiempo. La que vayan a jugar domingo. Necesita crear centros de desarrollo integral para ellos. Dos. Necesita participar también en política. Respetando su punto de vista político, ideológico y religioso. Necesita participar para decir, aquí estoy. No estoy pintado. A ver, entonces sería el equivalente a que como el 50% en este momento de la cuota de candidaturas es para las mujeres, en un momento dado la ley dijera, y el porcentaje X es para los adultos mayores. O sea, a lo mejor en un futuro, te voy a decir, en un futuro, los jóvenes de ahora no van a soltar el poder a lo mejor. Entonces en un futuro van a pensar en eso. ¿No crees? Pues para el 2050, a ver, de las edades de todos los que están participando, que bueno, son jóvenes, inteligentes, dinámicos, pero deben visualizar su futuro. Dejémoslos en jóvenes. Deben visualizar su futuro. Y su futuro va a ser en la tercera edad. Ya está por conveniencia. Ah, claro. ¿O no lo opinas? Yo ya no voy a estar, pero les estoy diciendo, hey, esto dicen las encuestas, esto dicen las proyecciones. Y ustedes saquen su edad. Para el 2050 tendrán 60 años o más. Para el 2050 prepararon desde ahorita su futuro. No el de ellos solamente, sino el de toda la... A ver, dinos una rapidísima. La RUA, ¿qué está haciendo para proyectar continentalmente un cambio de mentalidad en relación con la tercera edad? Nos acabamos de reunir. Cada dos años nos reunimos. Y hoy, inclusive, cambiamos el lema. Es un horizonte para todos. No es para la tercera edad. Entonces, estamos promoviendo una nueva cultura del proceso de envejecimiento. Estamos apostando en la educación permanente. Y estamos promoviendo el envejecimiento activo. Y, por suerte va a ser aquí. No por suerte, sino porque eligieron todos en la última reunión del Comité de RUA que fuera en México en el 2016. Para noviembre del 2016. Estoy viendo entonces en dónde, quién puede apoyar esta tarea. Porque los adultos mayores vienen pagando su hotel y su alimentación. Y la única... Ah, ¿no es con dinero de los impuestos? Pues, de su trabajo. A ver, ¿quién pagó tu viaje a Lima, Perú? Jorge. Tu servidor. ¿Cómo? Tu servidor. Bueno, por ahí toqué puertas, pero bueno, hay problemas económicos. Quien me apoyó, eso sí también quiero decirte, es la Benemérite Centenaria Escuela Normal de Jalisco. Me entregaron una medalla que se llamó Ramón García Ruiz hace tiempo. Y dentro de esos estímulos venía una aportación para que yo estudiara algo. Y entonces me apoyaron con la inscripción de este evento. Ella sí me apoyó. Los demás estaban ocupados, en fin. ¿De qué países se reunieron en Lima? Se reunieron Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay no pudo acudir, Uruguay, Venezuela, México, Perú, y los adherentes de España. Son nueve países esos que estuvieron, me faltó uno a lo mejor mencionarlos. ¿Ecuador no fue? No, Ecuador. Ah, Colombia, Colombia también. Colombia está invitada. Entonces, estamos también, en Venezuela estuvo Cuba, pero no pudo ir. Algunas consideraciones por ahí, me comentaron algunos compañeros argentinos de que tuvieron que salir por Paraguay, porque la situación económica estaba difícil, no los dejaban sacar muchos dólares. Entonces, Venezuela tuvo problemas. En Chile hubo un comentario de una persona que tenía algunos meses que, pensionada y jubilada, que no le pagaban. Entonces, hay diferentes problemas, pero nosotros nos reunimos con el propósito de ver qué podemos hacer hasta el último día de nuestra existencia en beneficio de la comunidad, no en beneficio de nosotros. Entonces, ahora, en Jalisco, ¿qué se está haciendo para cambiar esa política de Estado, esa visión de Estado sobre los adultos mayores? Mira, hubo un paso que se dio muy importante, de que hubo una ley que estuvo dormida durante muchos años en la anterior administración. Le dieron vida a crear el Instituto Estatal para el Desarrollo del Adulto Mayor. Espero de que le den esa visión, es decir, no desde el campo asistencial. Ojalá, ojalá se modifiquen algunos de los proyectos y programas. A las universidades se están creando áreas para el campo, analizar el campo geriátrico, gerontológico, pero requiere, por ejemplo, en Tonalá, no sé qué pasó, ver si continúa la licenciatura en gerontología. Necesitamos ver el tema del adulto mayor o el tema de la educación permanente o el envejecimiento activo para que se incorpore. Seguir luchando, seguir motivando a través de programas de radio como el tuyo, de la televisión, y seguir tocando puertas. Bueno, esto lo tengo desde 1995 que estoy, cuando yo dije que había que fundar universidades para la tercera edad, se rieron. Bueno, y a veces, sean de los que lleguen de cualquier administración, fíjate, dicen, no, lo que se hizo anteriormente no sirve, en fin, bueno, sean rojos, verdes, amarillos, tricolores, no, no. Y, por ejemplo, en el campo de lo del adulto mayor, sí, se fundó en el 98 una universidad para la tercera edad, aquí, allá en Bugambilias, me nombraron a, ¿qué?, rector honorífico. Bueno, también, ya no me he acercado mucho, pero necesitamos seguir tocando puertas, y en las normales, para cambiar los programas, y en las universidades. ¿A dónde puede acudir una persona interesada en programas como los que describes tú, Jorge? Pues, les doy mi teléfono. ¿Cuál es? 333-12-88-358, es el celular, 333-12-88-358. O también, a la Benemérite y Centenaria Escuela Normal de Jalisco, no tengo ahorita su teléfono, pero hay un correo, hay una plana. Bueno, para, y ahí los podemos atender, ¿cómo no?, porque ahí he presentado un teléfono. Entonces, el futuro de los adultos mayores jubilados no es ser cerillos en un supermercado. Bueno, además de ser cerillos, seguir superando. Bien, correcto. Bueno, escuchó usted conceptos de Jorge Enrique Hernández Preciado, una vida muy rica en experiencias, y que está metido hasta el tuétano en asuntos de adultos mayores. Gracias por estar con nosotros. Gracias.